El canal cristiano CJTV, suscríbete ya El canal cristiano CJTV, suscríbete ya El rey por los siglos de siglos, su reino no tiene final Se alegra si estoy afligido, y ríe de verme llorar Me sacia de pan si le pido, el suple mi necesidad Su gracia y poder infinito, dan fuerzas a mi caminar Jesús es su nombre y lo dijo, que no hay como el otro igual El rey por los siglos de siglos, su reino no tiene final Él tiene las nubes por carro, y sale en el viento a pasear Mi cuerpo lo hizo del barro, respiro por su voluntad Por eso cuando yo le llamo, acude y me viene a salvar Jesús es su nombre y lo dijo, que no hay como el otro igual El rey por los siglos de siglos, su reino no tiene final 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 No, 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 no puedes decir que él no te ama Si él por ti se entregó a morir en la cruz Fue por amor a ti Más el herido fue Molido por nuestros pecados Como cordero se entregó A morir en la cruz Fue por amor a ti Ven, acéptalo Trae buenas nuevas Trae buenas nuevas a tu vida En el tú serás feliz En el tendrás la paz Que tu alma necesita Más el herido fue Molido por nuestros pecados Como cordero se entregó Como cordero se entregó Como cordero se entregó Como cordero se entregó Fue por amor a ti Más el herido fue Más el herido fue Molido por nuestros pecados Como cordero se entregó A morir en la cruz Fue por amor a ti Fue por amor a ti Fue por amor a ti Muy pronto Llegará el día Que fue profetizado Por malaquías Y el que lo habló De un día De un día terrible Ardiente como un horno Para todo pecador Si tú Si tú no quieres sufrir En ese día ardiente Ven a Cristo Ven a Cristo el salvador Pues él vino a morir Clavado en una cruz Para salvarte a ti Clavado en una cruz Para salvarte a ti Música 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 Con sus brazos abiertos, no seas indiferente, reconoce tu error. Si tú, si tú no quieres sufrir, en ese día ardiente, ven a Cristo el Salvador. Pues Él vino a morir, clavado en la cruz, para salvarte a ti, clavado en la cruz, para salvarte a ti. Nunca se te ocurra, darte por vencido. Nunca se te ocurra, darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Hermano, no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo. Darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante. Que con Jesucristo, tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Vine de rodillas, me postré a sus pies y le pedí llorando. Nueva fortaleza, poder de lo alto. Mi Dios que es tan bueno, me extendió su mano. Nunca se te ocurra, darte por vencido. De tu situación, Dios tiene el control. Hermano, no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo. Darte por vencido, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante. Que con Jesucristo, tú saldrás triunfante. 당ar ruined todo. Haz lo que yo hice cuando estuve triste. Cuando estuve triste. Vine de rodillas, me postré a sus pies y le pedí llorando. Nueva fortaleza, poder de lo alto Mi Dios que es tan bueno, me extendió su mano Nunca se te ocurra darte por vencido Hay en mi corazón un rumor y es la voz del Señor Que diciéndome está No te alejes de mí, porque yo soy la vid Y sin mí morirá No pretendas creer que este mundo Tan lleno de luces, no se ha de apagar Por mi voluntad El maligno por siempre estará Consumiéndose en fuego eterno Más el justo conmigo estará eternamente Y tendrá paz y felicidad Más el justo conmigo estará eternamente Y tendrá paz y felicidad Más el justo conmigo estará eternamente 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 Hay en mi corazón un rumor Y es la voz del Señor Que diciéndome está No te alejes de mí, porque yo soy la vid Y sin mí morirás No pretendas creer que este mundo Tan lleno de luces No se ha de apagar Por mi voluntad Por mi voluntad El maligno por siempre estará Consumiéndose en fuego eterno Más el justo conmigo estará eternamente Y tendrá paz y felicidad Más el justo conmigo estará eternamente Y tendrá paz y felicidad Más el justo conmigo estará eternamente Más el justo conmigo estará eternamente Has hallado en Cristo plena salvación Por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón Eres limpio en la sangre Eres limpio en la sangre Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Más el justo conmigo estará eternamente Vive siempre al lado de tu salvador Por la sangre que Él derramó Del pecado en la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Exaltando el nombre del Señor Tú, triunfadores con Cristo Alábales mi hermano Pósate con nosotros Cristo ofrece hoy pureza y poder Oh, acude a la cruz del Señor En la fuente es que limpiará tu ser Oh, acude a su sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Más el justo conmigo en la sangre eficaz Más el justo conmigo en la sangre eficaz Más el justo conmigo en la sangre eficaz Joven de hoy Jesús te llama Respóndele El tiempo es corto Y no hay mañana Acuérdate De tu creador Entregale tu juventud Y tu vigor Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre Ni carne Ni carne No escudo de la hu tudo No escudo de la humilla Licc console de la humilla No escudo de la Joven de hoy, apártate del mar La mocedad y la juventud son vanidad Con fe y valor, rompe el silencio Predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio Juventud, levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios Juventud, levanta el vuelo Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne Toma la espada del Espíritu Cuando la tierra estaba ya muy corrompida Y en el hombre no cesaba la maldad Dios mismo dijo a Noé que hiciera un arca Para que viva todo aquel que quiera entrar Pero Jehová mandó a Noé que predicara Que un diluvio a la tierra iba a venir Y todo aquel que no quisiera entrar al arca En las corrientes de las aguas va a morir Noé un siervo de Jehová muy obediente En poco tiempo la empezó a construir Y en su trabajo le ayudaban muchas gentes Y en pocos años el arca estaba a su fin Durante 120 años predicando Toda la gente se burlaba de Noé Y se decían que ese anciano estaba loco Jamás creyeron que del cielo iba a llover Así termina la historia de aquel hombre Que por la fe él y su familia se salvó Todos aquellos que fueron desobedientes Y en el diluvio toda vida pereció Como en los días de Noé hoy vive el hombre Y en sus deleites no se acuerdan de su Dios Se han olvidado de aquella hermosa esperanza La vida eterna que Jesús nos prometió Se han olvidado de aquella hermosa esperanza La vida eterna que Jesús nos prometió Nunca se te ocurra Darte por vencido Nunca se te ocurra Darte por vencido Sé que a ti te ocurra Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano Hermano no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Hermano Hermano no llores Hermano no llores Ni te desanimes Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Voltearle la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Me postré a sus pies Y le pedí llorando Nueva fortaleza Poder de lo alto Mi Dios que es tan bueno Me extendió su mano Nunca se te ocurra Darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Hermano no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Hermano no llores Ni te desanimes Ni te desanimes Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Darte por vencido Voltearle la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Pero no hagas eso Tú sigue hacia adelante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de Vine de rodillas Me postré a sus pies Y le pedí llorando Nueva fortaleza Nueva fortaleza Poder de lo alto Mi Dios que es tan bueno Me extendió su mano Nunca se te ocurra Darte por vencido Darte por vencido Hoy Música Música Vive siempre al lado de tu salvador por la sangre que el derramo del pecado eres siempre vencedor eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre en la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve eres limpio en la sangre eficaz Exaltando el nombre del Señor, tú, triunfadores con Cristo, alábales mi hermano, pósate con nosotros Música Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor En la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Música